Hola, bracadabrantes, mi nombre es Raquel, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube en el que hablo sobre series, películas, escritura, cultura pop y todo aquello que me parece interesante compartir. En el vídeo de hoy voy a estar hablando de la serie original de Netflix, Never Have I Ever o Yo Nunca. Esta serie, cuando se acabó en la primera temporada, se hizo súper popular. Yo la veía bastante en YouTube y siempre me aparecía en las más vistas de Netflix cuando se estrenó. Pero a mí nunca me llamó la atención, no sé muy bien por qué, simplemente no me apetecía ver otra serie de adolescentes típica. Y si bien esta no parecía la típica serie de adolescentes, básicamente porque la protagonista es racializada y eso no suele ocurrir mucho. Las tres mejores amigas son racializadas, desde el punto de vista de una mujer india, pues no lo tenía muy presente. Pero nunca me había llamado la atención. Sin embargo, este año he decidido verla porque van a sacar la segunda temporada. Y también porque me enteré de que la creadora de esta serie, una de las creadoras, es Mandy Kailin, la de The Office. Y este año he estado muy ofresionada con Mandy Kailin, que también ha escrito varios capítulos de The Office y demás. Entonces me gusta mucho esa persona en general. Así que dije, pues bueno, si sale ella tiene que estar muy bien. O sea que no sale ella, pero que es la creadora. Semana pasada me vi la primera temporada, ahora me he visto la última en los últimos días. Y sí que me ha enganchado, sí que he disfrutado mucho viéndola. He llorado un poco en la primera temporada en una escena y le he acabado cogiendo mucho cariño a la protagonista. Así que voy a hablar un poco de mis impresiones en general de la primera temporada. Y luego ya empezamos con la segunda, que es lo que quiero reseñar hoy. La primera temporada me gustó mucho. O sea, no me gustó mucho, yo no diría que es de mis series favoritas, ni mucho menos. Ni siquiera de mis series favoritas de adolescentes. Pero me entretuvo bastante y la protagonista evidentemente me parecía muy irritante al principio. Como suele ocurrir siempre con estas protagonistas que no dejan de cagarla. Pero al final como que entendí muy bien su personaje. Y que al final solamente era una chica que actuaba como actuaba porque tenía un trauma que no sabía cómo afrontar. Y al final me gustó. Bueno, para quien no conozca esta serie, está protagonizada por una chica que se llama Debbie. Que tiene pues 17 años, está en el instituto. Y que es indioamericana. Y su padre falleció hace solamente 8 meses. Y falleció de una manera muy traumática porque era mientras ella estaba tocando el arpa creo. Su padre se murió delante de ella. Y eso lo dejó tan traumatizada que estuvo varios meses sin poder caminar. Se tuvo una parálisis en las piernas por el trauma y ahora está como gestionando un poco su trauma. Y lo hace de una manera bastante poco sana y fastidiándola mucho siempre. Se mete en un montón de líos por no saber gestionar sus emociones y termina metida en un triángulo amoroso. Triángulo amoroso no. Termina metida en que está enamorada de dos chicos diferentes. Y hay un poco de con quién se va a quedar. Luego también tiene problemas con su madre. Que su madre es más estricta. Ella se llevaba mejor con su padre que con su madre. Por lo tanto necesitaba a su padre para poder comunicarse con su madre básicamente. Y su madre lo mismo. Entonces están intentando como gestionar otra vez su relación. También está por ahí la prima de Debbie. Que es una mujer súper guapa, súper lista y súper típica mujer india. Entonces también siente presión por eso. Y nada, vive la vida con sus mejores amigas. Y tiene muchos problemas con sus mejores amigas y con todo el mundo en general. La primera temporada terminaba con Debbie besándose con Ben en el coche. Y yo ahí estaba gritando. Todo esto después de haber besado hace unos pocos días a Paxton. Y que Paxton se diese cuenta de que tenía que estar con Debbie hace nada. Yo era team Ben y lo sigo siendo. Porque Paxton me parece que... Paxton y Ben son los dos protagonistas masculinos. Y son los dos intereses románticos de Debbie. Paxton es el chico malo. Debbie empieza a hablar con Paxton porque un día se presenta delante de Paxton. Y le dice, oye, ¿quieres acostarte conmigo? Y Paxton le dice, claro, vete esta tarde por casa y nos acostamos. Entonces eso al final no salió bien. Pero la relación empieza así. Que es como bastante feo iniciar una relación así. Y Paxton es el típico chico malo. Que su única personalidad se basa en ser popular y tener una hermana con síndrome de Down a la que trata bien. Que ya me parece que eso es como exigirle el mínimo a las personas. Pero es algo que ocurre mucho con los intereses románticos masculinos. Que se les exige el mínimo y ya. Es un chico como muy tonto que ha repetido un montón de cursos. Que ha repetido tantos cursos que el actor tiene 30 años. Es que yo cuando lo leí me quedé flipando. Porque la protagonista tiene 19. El otro protagonista tiene 20 a día de hoy. O sea, no sé cuántos años tenían cuando empezaron a grabar. Paxton tiene 30 años. O sea, cuántos años ha repetido ese chico para tener 30 años y seguir en el instituto. Que nada, que la serie habrá repetido como dos cursos. Pero que tiene 30 años. Yo no entiendo por qué en las series meten diferencias de edad tan grandes entre los actores. Es que me parece fatal, sinceramente. El tema es que no me gustaba Paxton. Porque lo veía muy básico y no me caía bien. Además, en la primera temporada no desarrollan nada su personaje. En la segunda ya sí. Ahora hablaremos de ello. Y luego teníamos a Ben. Ben es un enemies to friends to lovers. Empieza siendo el enemigo de Debbie. Porque Debbie es súper intelectual y súper empollona. Y Ben también. Entonces siempre tiene como muchísimo pique. Pero Ben en realidad lo pasa bastante mal en su vida. Porque sus padres no le hacen ni caso. Él es súper rico. Pero sus padres pasan de él. No le ven ni siquiera en su cumpleaños. Por cierto, su madre está interpretada por Angela, la de The Office. Así que... También está con una novia que es súper popular. Y él sale con ella porque es popular. Y ella sale con él porque él tiene dinero. Él no se siente nada valorado por ella. Y entonces pues empieza así como un pique con Debbie. Porque se estimulan intelectualmente. Y al final él termina siendo muy buena persona. Ayudándola mucho. Haciendo que se reúna con sus mejores amigas. Y llevándola a la playa a tirar las tenizas de su padre. Y tienen un beso apasionado. Y allí es donde termina en la primera temporada. Termina con Debbie y Ben besándose. Y la segunda temporada empieza justo después de eso. Empieza justo con ellos dos besándose todavía en el coche. Y con la madre de Debbie apareciendo y llamando a la ventana para separarles. Entonces toda la segunda temporada está planteada un poco como Debbie. Que ahora se siente un poco mejor con sus problemas. Porque ha hablado con su madre ya. Ya han hablado de lo que siente por su padre muerto. Y han tirado las tenizas de su padre. Así que como que se han despedido un poco. Y la segunda temporada se plantea como Debbie teniendo que elegir entre Ben y Paxton. Porque por ahora los tiene los dos detrás de ella. Así que nada. Este es el planteamiento de la segunda temporada. Que sigue siendo narrada por este personaje famoso. No sé quién es. Este señor que juega a tenis. Me gustó un montón. Esto de que hubiese un narrador me parece como muy original. Y que luego aparezca en la primera temporada como al final. Y que entonces entiendes por qué está narrando él la serie. Nada. Ahora vamos a estar hablando de la segunda temporada. De los personajes y de cómo evolucionan. Y de qué ha aparecido la temporada en general. En primer lugar tenemos cambios en la familia de Debbie. Porque la madre de Debbie quiere mudarse a la India. Ya que siente que necesita apoyo de su familia. Para poder continuar lidiando con el trauma de la pérdida de su marido. Y para poder criar a su hija. Entonces al principio de la temporada ya le plantea a Debbie. No sé si se lo dice en la primera temporada. Pero bueno. Que ya le plantean a Debbie que se va a mudar a la India. Definitivamente. Y Debbie decide pues aceptar esta decisión. Aunque ya no quiera. Porque ha empezado ya una relación un poco mejor con su madre. Ya se está comunicando mejor. Y no quiere hacerle daño. Entonces además también le viene bien. Porque su plan es salir con los dos chicos estos a la vez. Y realmente la temporada dura hasta el tercer capítulo o así. La trama de que Debbie está saliendo con los dos a la vez. Y está engañándoles. Y está como haciendo un montón de tonterías. Para que nos enteren de que están saliendo los dos para la otra persona. Y todo esto termina con Paxton siendo atropellado por un coche. Y rompiéndose el brazo antes de la natación. Y eso claro. Como toda su personalidad es que hace natación. Pues es una putada. Pero el caso es que el trío de... El engaño este de Debbie dura bastante poco. La madre de Debbie se va a la India. Y descubre que sus padres no van a suponer el apoyo que ella necesitaba. Pero la madre de su marido sí. Y me gustó un montón la relación... Esta relación entre sogra y nuera. Porque yo creo que estamos muy acostumbrados en la ficción. A ver malas relaciones entre sogra y nuera. Entonces me gusta un montón que esta relación sea bonita y sea sana. Y me gusta mucho la idea esta de que si tu familia... Como en el caso de la familia de la madre de Debbie. Que no le está proporcionando ningún tipo de apoyo. Pues puedes dejarla y puedes tener otra familia. En vez de mudarse la familia a la India. Lo que hacen es que la abuela viene a la casa. Entonces la madre de Debbie tiene como muchísimos cambios. En esta temporada tiene que intentar ser mejor madre para su hija. E intentar educarla de la mejor manera posible. Viene la abuela a vivir. Y también empieza como una relación extraña con el otro doctor al que conoce. Que también tiene una relación de enemigos. Pero que al final como que no son tan enemigos. Kamala, la prima de Debbie, también tiene como muchas cosas que le ocurren en esta temporada. Porque ella tenía un matrimonio concertado. Y al principio todo iba súper bien con este novio. Pero Kamala está como en un nuevo trabajo en el que le tratan bastante mal por ser una mujer. Y ahora como que está un poco pensando que no quiere casarse tan pronto. Voy a hablar también ya de los chicos. Esta temporada se ha centrado muchísimo en darle una evolución y un desarrollo y una personalidad a Paxton. Que no tenía antes. O sea, yo creo que esta temporada se han dado cuenta de que si queremos darle más importancia a Paxton. Y más aún teniendo en cuenta el final. Necesitamos darle una personalidad. Entonces ya le empiezan a meter, pues como que se ha roto el brazo. Entonces ya no va a ir a la universidad nadando. Y necesita subir sus notas porque si no, no le van a coger en ninguna universidad. Que yo tampoco me creo que sea capaz de sacar tan buenas notas de repente en tan poco tiempo. Pero bueno. Entonces ya nos metemos un poco en su cabeza. En que en realidad es una persona a la que todo el mundo valora poco. En el sentido de que le subestiman mucho. Y no sienten que sea una persona inteligente ni estudiosa. Y es que sinceramente, Paxton, ¿qué queremos que te...? O sea, es obvio que la gente no te considere inteligente o estudioso por lo menos. Porque literalmente todas las frases que dices son monosílabos. Entonces al menos sí que intentan meter la evolución. Tienen muchas más escenas para ver su vida familiar. Su hermana parece menos de la temporada que la anterior. A mí la relación que tiene con Debbie no me gusta. La relación es Debbie ayudando a Paxton a estudiar, siendo su tutora. Y después como que Paxton quiere salir con Debbie otra vez. Porque Debbie es la única que le valora. O es lo que él siente. Entonces empiezan a salir, pero salen en secreto. Porque Debbie le engañó al principio de la temporada y entonces está dolido. Y al final vuelven juntos. Y se hacen novios oficialmente. Y entran en el baile de primavera o en el baile que sea ese. A mí no me gusta. Porque yo quería que se quedase con Ben. Pero Ben, esta temporada tiene muchísimo menos protagonismo. O sea, muchísimo menos. Se centran muy poco en su vida. No tiene... En la temporada anterior él tenía un capítulo. Desde su punto de vista. Y esta temporada el punto de vista es el de Paxton. Entonces realmente no se le ve tanto esa temporada. Y además él empieza como una relación al final con Anissa. Anissa es la nueva chica india que llega al instituto. Y que Debbie tiene unos celos inmensos de ella nada más aparecer. Porque es la chica india. Pero esta vez es más guapa y más inteligente y más super guay. Es un poco como su prima. Al final Anissa es una persona como majísima. Pero Debbie le hunde la vida a Anissa. Soltando el rumor de que Anissa tenía un trastorno de la conducta alimenticia. Sin saber que era verdad. Y que por eso se había ido de su instituto anterior. Y me gustó que hablasen de este tema. Porque por lo menos, como que lo hablaron en el tema. No se le dio mucha importancia. No se exploró con mucha profundidad. Pero tampoco se hizo mal, yo creo. Y le destroza la vida a Anissa de esta manera. Pero al final le pide perdón. Y se perdonan. Y como Debbie no quiere decirle a Anissa que ella sigue sintiendo cosas por Ben. Pues Ben y Anissa terminan juntos. Y al final de todo, Ben se da cuenta de que ha perdido a Debbie. En el sentido de que ahora es novia de Paxton. Y él se pensaba que no tenía posibilidades con Debbie. Pero Eleanor le dice que sí que tenían posibilidades juntos. Pero que es que él no ha hecho nada para intentar conquistarla. Y no han hablado de las cosas. A mí que la próxima temporada va a ser lo mismo que esta. En el sentido de que vamos a seguir con Ben o Paxton. Y luego también quería hablar de las amigas de Debbie, evidentemente. A mí, sin más. O sea, no es mi grupo de amigos favorito. Porque las veo como demasiado, demasiado exageradas. En el sentido de que es muy exagerado. O sea, Eleanor es la friki del teatro. Y todas sus personalidades son una excéntrica del teatro. Y Fabiola es la friki de los robots. Y además es lesbiana. Entonces es como que son sus únicos rasgos. Entonces no las veo como personas. Las veo muy exageradas en general. No sé si me estoy explicando. Pero esta temporada me han gustado más. Eleanor tiene todo el drama de que después de que su madre la haya abandonado. Pues empieza a salir con un chico. Que ella también le recuerda a su madre en cierto sentido. Y que la trata bastante mal. Entonces eso como que tiene ahí su personaje. Luego Fabiola ya salió del armario. En la temporada anterior habló con su madre y le dijo que era lesbiana. Y fue todo súper bien. Su madre reaccionó de maravilla. Y a mí me pareció un poco raro. Porque realmente es como que la madre le sorprendió que Fabiola tuviese miedo o tuviese un poco de apuro a decirle a su madre que era lesbiana. Y a su madre le sorprendió eso. O sea, le sorprendió que su hija estuviese un poco cohibida para decírselo. Y a mí me parece que es absurdo que le sorprenda cuando literalmente la primera temporada todas las escenas de Fabiola con su madre eran la madre metiéndole presión a Fabiola para que se comportase como una chica heterosexual normal y corriente. Entonces eso me dio rabia. Bueno, el caso es que Fabiola esta temporada está un poco rayada porque ella es una persona muy friki, ya lo hemos dicho. Y su única personalidad es que le gustan los robots. Y no sabe nada de temas de cultura pop, de cultura queer. Entonces como que empieza a estar con su novia, con Eve, que es Kristen Stewart, en Los Ajales de Charlie B, en el mundo de la cultura queer. Y empieza a cambiar un poco su personalidad por intentar estar a la altura de su novia y de las amigas de su novia. Entonces se ve metida en el tema de que quieren ser las reinas del baile. Entonces todo esto es Fabiola que tiene así todas sus movidas. Y al final termina volviendo al equipo de robótica que lo había dejado. Termina cogiendo su corona con su ropa normal. Entonces las amigas tienen ahí como su evolución. Pagaston tiene su evolución. Ben no tiene mucha evolución. Solamente empieza a ir con la otra chica esta, con Anissa. Y luego tenemos ya la última persona de la que tenemos que hablar. Es la protagonista, Debbie, que sí que tiene evolución también. Yo creo que todas estas temporadas son Debbie intentando lidiar con su trauma. Y haciéndolo un poco regular. Siempre parece que aprende. Y luego no aprende. Tiene muchos problemas para gestionar su ira y para gestionar sus emociones en general. Y me gusta la relación que tiene con su madre. Me gustaría que su madre escuchase un poco más a Debbie. Sobre todo en el momento este en el que le dice a Debbie que está chalada. Y todo el mundo dice que está chalada. Y Debbie empieza a pensar que está loca. Ella también. Y me supo muy mal en ese momento. Y me gustó mucho que su psicóloga le dijese que no. Que no estaba loca. Yo realmente a Debbie le he cogido cariño. Las cosas que hace, que las hace todas mal en general. No deja de cagarla. Las cosas que hace como que tienen sentido. Se entienden. Y me parece que es evidentemente el personaje al que mejor conocemos. El personaje que más evoluciona. Y tiene sus momentos de evolución. Como podemos ver cuando le dice a Paxton que no quiere salir con ella. Que no quiere salir con él. Si va a salir con él a escondidas. Eso es un momento muy definitorio de su evolución. Como afronta ahora de una manera diferente su relación con su madre. Conclusión, esta temporada me ha gustado. Quizás más que la anterior. No lo sé. Creo que está en la misma línea. Y creo que si tenemos otra. Que yo espero que sí. Porque quiero que acabe con Ben. Al final todo. Creo que va a ir también en la misma línea. Creo que es una serie sin muchas pretensiones. Divertida. De adolescentes haciendo estupideces. Pero claro. Tiene lo especial de que la protagonista es india. Y tiene lo especial de que al final Debbie actúa porque está traumatizada. Y me gusta que muestren como una persona lidia con su trauma. Porque hay muchas series en las que matan a uno de los padres de la protagonista. Pues por... Porque sí. Porque eso siempre le da personalidad de profundidad al personaje. Cuando tú no sabes qué personalidad ponerle a tu personaje. Pues matas a un padre. Entonces hay muchas series que hacen eso. Pero luego eso no afecta demasiado al personaje. O normalmente le afecta. Pero de una manera bastante controlable. En plan le afecta en el sentido de. Yo ya no puedo cantar porque me recuerda a mi padre. O le afecta en el sentido de que yo ya no confío en la gente. Porque todo el mundo me deja. Como mi padre que murió. O cosas así. O le afecta en el sentido de. Quiero ser la mejor de la clase. Porque mi madre quería que lo fuese. O porque mi madre fue hasta universidad. Y cosas así. Como cosas muy sostenibles. Pero Debbie no. A Debbie le afecta en todo. Y le afecta de unas maneras. Pues poco entendibles para el resto. En el sentido de que le afecta. Haciendo que se comporte de una manera muy. Muy fea. En muchas ocasiones. Y comportándose de una manera muy egoísta. Entonces. Lo aprecio. Me gusta. Si os interesan las series de adolescentes. Pues está ahí. Os la podéis ver. No está mal. Esto es todo lo que tengo que comentar sobre esta serie. Perdón por una crítica tan desordenada. Porque la he acabado hace un rato. Y me he puesto a grabar este vídeo. Hace mucho calor. No pienso con claridad. Me ve de agua. Espero que este vídeo os haya gustado un montón. Que os haya parecido interesante. Por favor. Dejadme en los comentarios. Y os vuestras opiniones sobre esta serie. Porque me encantaría conocerlos. ¿Qué team sois? ¿Sabíais la diferencia de edad tan tremenda entre Paxton y Debbie? 10 años. Que tiene 30 años. ¿Sois team Paxton o sois team Ben? ¿O sois team ninguno de los dos? ¿Qué os ha parecido la temporada? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿No? Dejadme todo en los comentarios. Me encanta leerlos. Y nada más. Espero que este vídeo os haya gustado un montón. Si es así. No os olvidéis de suscribiros a este canal. De darle me gusta a este vídeo. Y nos veremos en el próximo. Adiós.